Eso nos ayuda a explicar cómo funciona esta parte de la globalización, importaciones, el comercio, etc. José Luis, ¿me escucha? José Luis, ¿puede activar su micrófono? Dígame, profesor. Ya, ¿sí puede compartir en qué consiste, por ejemplo, este emprendimiento? Sí. Ya, a ver, compártanos para escucharle. Ya, la mayoría de los productos vienen a ser lo que son importados de otros países, la cual al llegar la importación se pueden expender los productos a otros negocios locales, como decir, los emprendimientos. Ajá. Entonces todos los productos son importados y, ¿cómo decir?, de otros países, la cual uno los podría volver a vender aquí. Claro, correcto. Y ahí, bueno, ahí está su margen de utilidad y de ganancia, ¿no? Porque es justo, eso también es justo, ¿no? Si uno se importa algo de otro país, pues claro que uno tiene su margen de ganancia, eso es lo normal en el comercio. ¿Qué tipo de productos son, José Luis? Productos como de cocina, de casa, de hogar, juguetería y mucho más. Ah, ya. Más o menos como los distribuidores de electrodomésticos, juguetes, o aquí, algo así, ¿no? Sí, algo así. Ah, ya, perfecto, sí. Les felicito, José Luis, les felicito y que tenga éxito ese emprendimiento suyo o de su familia, en fin, ¿no? Eso es algo muy bueno, jóvenes. Les comento que los emprendimientos, los emprendimientos, cuando una persona se dedica realmente a trabajar en eso, dan muchísimo, muchísimo dinero, dan muchas ganancias, siempre y cuando la persona que administre sea muy inteligente para administrar su economía. Y le aseguro que va a tener mucho, mucho éxito. Yo he conocido a muchas personas que, miren, algunos, así mismo desde el colegio, comenzaron ya a trabajar comprando, vendiendo cosas, comprando, vendiendo productos. Y a la final, aunque tienen un título de una universidad, ellos no ejercen la profesión que estudiaron. Porque dicen, yo no ejerzo mi profesión porque si yo ejerciera mi profesión, mensualmente yo ganaría, por decirles, 500 dólares. Pero con mi emprendimiento, yo mensualmente gano 2,000 dólares, por ejemplo. Entonces, ¿qué dice la persona? Aunque yo tengo esta profesión, yo no la ejerzo porque mi emprendimiento, mi empresa, mi distribuidora, mi comercio, me genera mucha más ganancia. Y les aseguro, jóvenes, los emprendimientos, cuando la persona es muy inteligente para administrar la economía, cuando la persona no es despilfarradora, como quien dice, que gasta y malgasta el dinero, sino que sabe administrar y sabe ahorrar, esa persona va a tener mucho éxito y muchas ganancias. Entonces, pueden de pronto buscar alguna forma, jóvenes, de generar estos emprendimientos y claro que se puede salir adelante. Les cuento una anécdota, esto es de un caso de la vida real. En la ciudad de Loja existe una empresa que se llama Net Plus. Net Plus, Net Plus, y es el competidor más grande que tiene, por ejemplo, CNT y Claro y TV Cable a la hora de proveer servicio de internet en la ciudad de Loja y toda su provincia. Es una empresa bastante grande. Y tuve alguna vez la suerte de conocer a la señora que fundó esa empresa. Y esta señora que fundó esa empresa nos contaba su historia. Y ella nos decía que ella se había casado muy, muy, muy jovencito. Mejor dicho, se había ido de la casa con el chico muy jovencito, como a los 16 años. Tanto así, y tanta era también su inmadurez, ella dice, no, las cosas como son a veces de difíciles en la vida. Bueno, cuando ella tenía 20 años de edad, cuando ella tenía 20 años de edad, ella ya tenía cuatro hijos. Prácticamente tenía un hijo por cada año. ¿Y cuál era el problema? Que cuando ella ya tenía los cuatro hijitos con apenas 20 años de edad, el esposo se dedicó, se hizo alcohólico, mejor dicho. Totalmente alcohólico y sufrían bastantes maltratos verbales, psicológicos, físicos, por parte del esposo que era un alcohólico. Hasta que un día dice que ella los tenía a sus hijos toditos pequeñitos ahí, los abrazaba y ella lloraba. Y decía, pero ¿cómo me metí a esto? ¿Cómo pude haber cometido tantos errores? Y dice que ahí ella juró que nunca más iba a depender de nadie para poder comer y vivir, sino que ella iba a comenzar a trabajar. Y entonces dice que ella, donde ella arrendaba, era un cuarto muy pequeñito y ahí vivía con los cuatro hijos. Entonces ella comenzó, dice, ¿qué y ahora qué hago? Porque me dice, si yo espero de mi marido, me voy a morir de hambre porque se volvió alcohólico y no me da dinero, no me da nada para la familia ni para mis hijos. Ella lo único que tenía era una cocinita de dos quemadores, así chiquitita, de dos quemadores. Y dice, yo lo único que sé hacer, por ahí medio, medio, cocinar y nada más. Y ella comenzó a freír empanadas y a vender con café. Pero como no tenía dinero para pagar una empleada para que le cuide a los cuatro hijitos, ella sacaba su cocinita de dos quemadores a la calle y ahí en un ester, en un colchón, los tenía los cuatro hijos al lado de ella, mientras ella cocinaba y vendía, cocinaba y vendía. Y ella así comenzó a generar unas cuantas ganancias y pronto se dio cuenta que eso sí le daba dinero, sí le funcionaba y siguió vendiendo. El marido todavía llegaba, pero era maltratarla. Ella ya no sabía cómo deshacerse de eso, ella ya no quería saber nada de esa situación. Hasta que un día, ella para tratar de vender un poquito más, se fue a la fiesta de la Virgen del Cisne en el santuario del Cisne que queda en Loja. En el mes de agosto, ese santuario recibe a miles de miles de miles de peregrinos de todo el Ecuador, incluso de Perú y de Colombia. Son miles de personas. Entonces era una excelente oportunidad para ella poder vender más. Y entonces dice que como ella no tenía para pagar un local de arriendo para vender su producto, ella tuvo que con unos saquillos, los portó a los saquillos e hizo una cobertura así con unos palos y ahí puso su local para vender las empanadas. Vendía empanadas con café, con horchata. Bueno, son bebidas tradicionales de por allá. Y a veces, por ejemplo, ella tenía que trabajar hasta la una, dos de la mañana porque había muchísima gente. Y a las cinco de la mañana ya llegaban los peregrinos en romería para la misa de seis y era la oportunidad de ella vender. Entonces a la una de la mañana, dos de la mañana terminaba de vender y a esa hora ella se iba a buscar agua para seguir haciendo y trabajando, hacer hervir el café, etc. Entonces, al verse en esa situación de tanto sufrimiento, ella juró que nunca más iba a depender de ningún hombre para poder sobrevivir y salir adelante. Y ella dijo delante del santuario de la Virgen de Sidney, nos contaba ella. Ella le hizo una promesa y le dijo, virgencita, tú eres mi madre. Ayúdame y hasta el día de hoy yo voy a depender de este esposo que solo me da maltrato, violencia y sufrimiento. De aquí nunca más voy a volver con él y yo solita voy a sacar a mis hijos adelante. Y dice que ese rato era la madrugada, ella estaba solita, sus hijos durmiendo y ella le hizo esa promesa a Dios y a la Virgen María. Después de eso, ella siguió vendiendo todo lo que pudo en ese mes de agosto. Le fue súper bien y con eso ya pudo poner su primer restaurante. Pero miren lo que es la visión de ella. Ella que ni siquiera había acabado el colegio en estudio. Mira, ella se dio cuenta que podía sacar mucho más si en vez de solamente vender en una cafetería, vender empanadas, vender café y ese tipo de productos, si ella mejor comenzaba a ofrecer servicios de internet. Y ahí es donde ella comienza a averiguar, 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 a preguntar, a preguntar, hasta que ella logró formar esta empresa que les digo que se llama Net Plus. Les dio educación a todos sus hijos y para suerte de ella también todos sus hijos resultaron que eran muy aficionados y les gustaba mucho ese tema de tecnología, de ingeniería en sistemas, de computadora, de telecomunicación. Así que todos sus hijos se hicieron ingenieros y junto con sus hijos levantaron esa enorme empresa que ahora se llama Net Plus. Entonces, miren jóvenes, los emprendimientos dan mucho dinero, pero siempre y cuando el emprendedor sepa administrar bien ese dinero y también tiene que ser muy constante porque las ganancias no las ve de un día para el otro. Pero le toca ser paciente y a veces le toca esperar mucho tiempo hasta generar y ver esas ganancias. Pero la perseverancia lo es todo en ese caso. Sí, entonces jóvenes tengan en cuenta esto y a propósito de lo que José Luis nos comparte, que me parece algo muy interesante. David Mora ya le envió ahorita al chat aquí en Zoom el número de teléfono de WhatsApp para que me envíe esa tarea. Sí, listo jóvenes, entonces bueno, así funciona la globalización, el mercado y el comercio, jóvenes. Pero como les digo, lo que más da sobre todo pues es la constancia en el emprendimiento o en la profesión que usted ejerce. Si usted es constante y si usted cada día busca mejorar y más y más y más, téngalo por seguro que tarde o temprano va a llegar el éxito. Muy bien, también jóvenes, es importante recalcar y ojo, este tema les va a salir en el aporte. Téngalo en cuenta, anótenlo. En América Latina han habido varias desigualdades, sobre todo causadas por la pandemia. Entre ellas, por ejemplo, por no tener internet, el 44% de los niños de Latinoamérica en este año por la pandemia no han podido acceder a la educación a distancia y el 19% de adolescentes tampoco. Es decir, jóvenes, que ustedes son privilegiados porque ustedes tienen acceso a internet, sus padres les facilitan todo eso y ustedes han podido seguirse educando. Pero aquí en nuestro continente, en América Latina, hay casi el 20% de adolescentes que este año no han podido estudiar. Lo han perdido, este año lo han perdido. Los niños, el 44% de niños no pudieron estudiar este año aquí en el continente. Eso es gravísimo, jóvenes. Porque ya estamos comenzando a ver en las calles nuevamente a niños que están mendigando. En vez de ese niño estar en una escuela educándose, sale a la calle a pedir dinero, a mendigar dinero. Entonces, miren, jóvenes, lo terrible que es. Además, el 45% de la población de América Latina, estamos hablando de unos 55 millones de hogares, están en condiciones de precariedad habitacional. ¿Y eso qué significa precariedad habitacional? Significa que no tienen las condiciones necesarias para guardar el distanciamiento social. Y usted y yo sabemos que una clave para evitar más contagios es el distanciamiento físico de otras personas para evitar contagiarse. Pero jóvenes, ¿cómo se van a distanciar socialmente cuando hay personas que a veces en un solo cuarto pequeñito tienen que vivir el papá, la mamá, los abuelitos, los hijos, los nietos? Y el papá sale a trabajar en un lado y puede llegar enfermo con el virus. La mamá sale a trabajar en otro lado y quién sabe que Dios no lo permita y puede llegar también enfermo con el virus. O otras personas que viven cerquita dentro de la misma casa, a veces la dueña de casa separa varios departamentos, pero todos esos pertenecen a la misma casa. No hay distanciamiento social, hay más bien a veces condiciones de hacinamiento, es decir, que están demasiado cerca uno de otro. Eso no permite frenar el virus y es por eso que el 45% de la población de América Latina están en precariedad habitacional y eso perjudica grandemente a la hora de evitar contagios del virus. Por otro lado, las poblaciones afrodescendientes e indígenas son las más vulnerables a la pobreza y a los contagios por el COVID-19. Esto es triste también, jóvenes, este dato, porque una vez más resulta que a pesar de los esfuerzos que se hace por la inclusión, por generar las nuevas oportunidades para todos, tanto indígenas, afrodescendientes, mestizos, montubios, para todos por igual, a pesar de eso, los que más riesgo tienen de ser contagiados por la enfermedad del COVID-19 siguen siendo los afrodescendientes e indígenas y los estudiosos dicen que esto se debe a muchos casos en que existe una gran pobreza en los lugares donde hay gran cantidad de habitantes que son indígenas y gran cantidad de personas que son afrodescendientes. A mayor pobreza, mayor cantidad de contagios y a mayor cantidad de contagios, mayor cantidad de muertes también. Entonces, fíjense, jóvenes, este es el tema que yo quería reforzarles para tenerlo en claro. Y bueno, creo que ahí nomás deberíamos terminar porque ya se nos terminó la hora. También, jóvenes, les sugiero, estudien las organizaciones de los países sudamericanos. ¿Qué significa la MERCOSUR? ¿Qué significa ALBA? ¿Qué significa el CAN? ¿Qué significa UNASUR? ¿Qué significa la OEA? ¿Qué significa la ONU? ¿Qué significa la UNESCO, la UNICEF, la FAO, etcétera? Ese fue un tema, el último tema que vino. Repasen esos temas también para que estén bien preparaditos para el aporte. Sí, ahí terminamos, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Sí, dígame. Yo le envié las tareas por WhatsApp. Ah, ya, ya me la envió. Sí. Ya, muy bien, excelente, perfecto. Y ahorita terminamos clase y me pongo a recibir y listo, ya. Ok, jóvenes, cuídense y nos vemos el día de mañana. Mañana, mañana me parece que sí tenemos aporte. Sí, mañana el aporte de formación cristiana. De las diapositivas, de ahí sale el aporte, ¿sí? Entonces, repasen las diapositivas. Listo, jóvenes, un feliz año nuevamente. Cuídense y nos vemos el día de mañana, ¿sí? Que pasen muy bien. Gracias. 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 Gracias.